Hace ya dos años estrenaba un remake de Pequeñas Mentirosas. Titulado como Pecado Original, conocíamos la historia de Imojen, Tavi, Farah, Mouse y Noah que tienen que quitarse del medio a un asesino enmascarado que va a por ellas por algo que le hicieron sus madres a su hermana. Se ve que la primera temporada fue bien, porque a los meses se anunció la renovación de la serie por una segunda tanda de episodios. Todos ellos centrados ahora en una nueva época, que también va a estar repleta de sangre. El verano. Resumiendo, Pretty Little Liars. Summer Skull. Tras los acontecimientos de hace unos meses, el grupo ahora está haciendo terapia con la doctora Sullivan. Se enteran en este proceso que Archie Waters mató al sheriff Bessley y a Chip, y que ahora va a ser juzgado por sus crímenes. Temen que este termine escapando del lugar en el que lo internen, pero respiran tranquilas cuando lo sentencian a la pena de muerte. Imojen, Tavi, Farah, Mouse y Noah tratan de volver a la normalidad y pasar el verano de sus vidas. Sin embargo, no contaban con suspender los exámenes finales y con tener que acudir a la escuela de verano. Aunque no les apetece mucho el plan, al menos están felices porque no hay un asesino enmascarado tras ellas. O sí, y es que mediante una web siniestra que Mouse encuentra y que se llama Spooky Spaghetti, y tras unas cuantas llamadas misteriosas con rosas incluidas, se enteran que Rose la sangrienta, la madre de Angela Waters y Archie, va a por ellas. No pueden creerse que la pesadilla aún no haya terminado. Aunque no acaban de creerse del todo que Rose Waters sea quien se esconde tras la máscara de la asesina. Mientras tratan de descubrir quién va por ellas y por qué, Imojen entra a trabajar en una heladería en la que conoce a un chico llamado Johnny. Farah, que ha decidido aparcar de momento el baile, consigue el puesto como capitana en la piscina municipal. Mouse se queda con su abuela Lola mientras su madre se van de viaje, Noa se reencuentra con una antigua amiga del reformatorio por la que se da cuenta aún siente cosas, y Tabitha vuelve al cine en el que trabajó con Chip, encontrándose que su puesto lo sustituye un chico al que le encantan, como a ella, las pelis de terror. Las cinco tratan de descubrir quién se esconde tras la más cara de Rose la Sangrienta. Tabitha sospecha de Christian, que fanático de las prótesis para cine tiene un montón de máscaras creadas por él en su sótano. Sin embargo, termina descartándolo tras el brutal ataque de la asesina a Mouse. Imojen, Tabitha, Noa y Farah le han estado preparando una fiesta de cumpleaños sorpresa. La abuela de Mouse, poseída por la entidad de Rose que las propias mentirosas invocaron hace días sin pensar que fuese a funcionar, ha dejado a su nieta en otro sitio con la intención de entregársela a Rose. Mientras las chicas y sus nuevos ligues esperan la llegada de Mouse, esta trata de sobrevivir a Rose la Sangrienta, que ahora puede confirmar es real 100%. Mouse logra escapar del sitio en llamas, y cuando se reencuentra con sus amigas, les advierte que la asesina va por ellas y no parece estar dispuesta a detenerse. Al ataque de Mouse se suman otros cuantos por parte de la enmascarada. Farah se enfrenta a ella también, al igual que Noa, a la que la asesina obliga a cruzar descalza por un montón de rosas con espinas. Las cinco sospechan en primer lugar de la doctora Sullivan, porque saben, guarda algún tipo de relación con Rose y con su hijo Archie. Tras enfrentarse a ella y dejar su terapia, tratan de encontrar respuestas a quién o quiénes pueden estar haciéndoles volver a vivir este infierno. Sospechan también de Kelly, que está metida ahora en una especie de secta religiosa con el que era novio de Farah. Y digo era porque Farah corta con él al ver lo alejados que están. Ella y la madre de Chip, que las amenaza en varias ocasiones por haber contado supuestamente mentiras de su hijo, son las personas que pueden estar detrás de todo según las amigas. Deciden en una especie de acto religioso que la secta organiza en la antigua casa de Imogen, utilizar las máscaras de terror de Christian para vengarse de Kelly por volverse contra ellas. Es durante la broma cuando Imogen se encuentra cara a cara con Rose la sangrienta. Esta trata de asesinarla, pero en la lucha Imogen logra verle la cara a la asesina. Totalmente en shock, le cuenta a sus amigas que ha visto la cara de su madre bajo la máscara de Rose la sangrienta. Decidida descubrir la verdad, Imogen pide una cita con la doctora Sullivan para intentar desenmascararla. Esta le acaba contando que ella fue la que trató a Rose hace tiempo y que al descubrir que la mujer tenía encerrado a su hijo Archie en una jaula, trató de liberarlo. Sin embargo, Archie ya había escapado y enfurecido había perdido completamente la cabeza. La doctora Sullivan trata de que Imogen crea su historia, llevándola hasta la tumba de su hijo al que Archie asesinó sin piedad. Cuando Imogen se separa de la terapeuta, descubre al rato que su coche está repleto de rosas y que la mujer ha desaparecido. También desaparece Tabitha, que es la única que quedaba por enfrentarse a Rose. Farhan descubre el cuerpo de Kelly en la piscina y tras salvarla logra acercarse a ella. Esta le cuenta que ha estado metida en esa secta por la imposición de su madre, descartándola por completo de ser la asesina ya que Kelly la ha retenido en su casa sospechando de ella. Un montón de fanáticos que han seguido la historia de Rose la Sangrienta por la web de Spooky Spaghetti están en la iglesia en la que ahora Archie y Rose tienen retenida a Tabitha. Y no, no es el Archie real, sino que bajo su máscara está Wes, el jefe de Tabitha, que tras entregar las cosas de Chip a su madre, planeó junto a ella una venganza contra las chicas de la que él iba a beneficiarse. Wes está grabando una película de terror sobre el ataque de Rose la Sangrienta a las pequeñas mentirosas. Tras Rose se ha escondido todo este tiempo la madre de Chip, que no puede soportar que Imogen y Tabitha digan que su hijo abusó de ellas. Cuando las cuatro amigas ven en directo que Tabitha está con los asesinos, se dirigen hacia la iglesia. Tabitha logra enfrentarse a ellos y huye atravesando una de las vidrieras. Bosque a través consigue llegar hasta una cabaña. Pero habiendo visto tantas pelis de terror, decide no entrar. Cuando Wes entra pensando que Tabitha está dentro, la chica lo ataca y acaba asesinándolo. Imogen, Farah, Mouse y Noah llegan hasta el lugar y se reencuentran con Tabitha. Las cinco encuentran dentro de la cabaña la doctora Sullivan maniatada. Las pequeñas mentirosas vuelven de nuevo a su vida tras haber logrado sobrevivir de nuevo a la muerte. Imogen, que ha estado a punto de matar congelado a Johnny pensando que él era el asesino, rompe con él y decide centrarse en sí misma. Noah ha cortado con su novio y ha empezado una relación con Jane, la chica que conoció en el centro de menores. Tabitha sigue con Christian mientras que Farah se fija en Greg, el chico con el que Kelly estaba. Mouse sigue con su novio y va junto a sus amigas a la consulta de la doctora Sullivan, a la que piden perdón por haber sospechado de ella. No saben que la doctora las desprecia y que acaba de cerrar un contrato para poder hacer un libro sobre su historia. Las amigas consiguen pasar los exámenes de recuperación y felices ni se plantean que Archie siga vivo, ya que supuestamente murió asesinado en un motín en prisión. Pues parece que no. La doctora Sullivan se lo encuentra en su consulta y mientras suplica por saber si él mató a su hijo, Archie saca un cuchillo y se lo clava sin piedad. Just the thought of not spreading my wings drives me crazy.